1993 fue un año de realmente mucha incertidumbre para Iron Maiden tras la salida de Bruce Dickinson Pero realmente también fue un año que le dio la oportunidad a muchos vocalistas de poder llegar a suplir a este en la doncella de hierro Puedes hacer una serie de programas dedicados a estos personajes que pudieron en algún momento estar enfundados en esa gran silla de vocal Pero por alguna circunstancia no pudieron llegar a ellas donde ya sabemos perfectamente cual fue el gran elegido para este puesto En este caso amigo y amiga te saluda Rolo Han fundadora y administradora de Iron Maiden Fans Internacional Iron Maiden México Y te invito a que te quedes con nosotros para conocer la historia de lo que pudo haber sido André Matos como vocalista de la doncella de hierro Comenzamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y en efecto amigos y amigas, pues bueno realmente 1993 fue algo complicado, fue algo irrelevante para la historia de Iron Maiden, fue la salida de Bruce Dickinson, fue el año donde la oportunidad para varios vocalistas vendría a ser así. Vamos a platicar la historia de André Matos, el que pudo haber sido vocalista de Iron Maiden, pero por circunstancias ajenas a su talento no lo logró. Realmente hablar de este gran vocalista que ya no nos acompaña en el plano terrenal, ya que falleció el 8 de junio del año 2019 y que fue músico, productor, pianista y cantante de nacionalidad brasileña. El cual experimentó con distintos planos musicales a lo largo de su carrera, siendo el preferido el heavy metal en distintas de sus variantes. Fue vocalista de las bandas Angra, Shaman y Abatasia, por nombrar algunas. Este nació el 14 de septiembre de 1971 en Sao Paulo, Brasil. Dentro de la escena brasileña se pudo haber nombrado como vocalista de bandas como Viper, entre los periodos de 1985 y 1991. Y en este caso Angra, que fue desde 1991 hasta el año de 1999, donde pudo haber obtenido gran popularidad. Para esto en 1991, como se comentó, formó parte de esta banda junto a personalidades como Kiko Loeiro, y en este caso Luis Mauriti y Marco Antunes en batería. Lo cual lanzó su primer demo titulado Raging Horizons. El cual contenía un esquema de lo que sería su álbum debut. Para esto en 1993, Angra lanza lo que sería al mercado el álbum más exitoso de su carrera, el cual sería Ángel's Cry. En este álbum, Marcus Antunes deja la banda siendo reemplazado por lo que sería el baterista Ricardo Confestori. Ya con esta formación, Angra seguiría así hasta 1999. Realmente este álbum fue el que catapultó a Angra y fue el que catapultó a André Matos a los escenarios de tipo mundial. A que tuviera la oportunidad de poder tener esa audición con Iron Maiden. Ya que el mundo del heavy metal se había quedado fascinado con la virtuosidad de este joven vocalista brasileño. Según cuenta el periodista argentino César Fuentes en la biografía de Iron Maiden, El vuelo de la doncella. Esto específicamente en la página 67. Se tuvo una conversación con André al respecto en la que el cantante fue muy específico y dijo. Y dijo que a la hora de ondear la bandera británica durante la presentación en vivo de The Tupper. Un brasileño realmente se vería fuera de lugar. Finalmente todo indica que la nacionalidad si fue motivo por el cual André Matos fue descartado para ser parte de Iron Maiden. Ya todos sabríamos que para este caso, Blaze Bailey sería el indicado en esta circunstancia. Y como ya lo habíamos platicado, ya desgraciadamente André Matos murió a los 47 años víctima de un infarto. De lo cual prácticamente nos preguntamos que hubiera sido si este joven brasileño hubiera tomado la batuta de la doncella de hierro en 1994. Yo creo que nunca lo vamos a saber porque fue algo que no sucedió. Pero si vamos a poderte ver una prueba de esto con el siguiente corto de esta canción llamada Halloween To Be My Name. Un gran clásico de Iron Maiden interpretada por André. Citamos el video a continuación. Un gran clásico de Iron Maiden interpretada por André Matos. Un gran clásico de Iron Maiden interpretada por André Matos. Un gran clásico de Iron Maiden interpretada por André Matos. No vamos a comprender, nunca vamos a saber. Muchos fans se siguen preguntando qué hubiera pasado si André hubiera sido el vocalista. Qué hubiera pasado si le hubieran dado esa oportunidad independientemente del estilo o independientemente de la nacionalidad. Pero bueno, Iron Maiden tenía muy marcado la pauta que para ser parte de la doncella de hierro tendrías que ser un vocalista británico. En este caso, amigo y amiga, me gustaría saber qué piensas al respecto de esta situación. ¿Te hubiera gustado ver a André como vocalista de Iron Maiden? Déjamelo en tus comentarios y no me queda más que despedirme. No me queda más que agradecerte. Te saludo a Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden, fans internacional, Iron Maiden México. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como arrobarolohan86. No me queda más que despedirme, no me queda más que agradecerte y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!